Buenos días, les doy la bienvenida a la Comisión Moda y Textil, Diseño, Tramas e Imagen. En el día de hoy nos acompañan los siguientes expositores, los voy a nombrar por el orden en el que van a estar interviniendo. Francisca Beck, de Brasil, va a ser quien inicia esta comisión, Contenido Natural y Upcycling, pruebas para obtener el pinte negro. Luego sigue Emil C. Cesarine, con biotextiles, desde Argentina. Ana Dueñas, desde Argentina, también con textiles, con fibras vegetales de la región Mar del Plata. Nuevamente de Argentina, Natsuea Yelén Quijama, con huella de carbono en la industria de la moda y textil. Y para cerrar desde Perú, Eva Mogollón. Les recordamos que esta comisión va a estar grabada y la van a poder ver a partir del 3 de septiembre en nuestro canal Conferencias DC. Todos los trabajos que tienen las expositoras acá expuestos, como los que están en las demás comisiones, los pueden revisar en www.palermo.edu barra encuentro. Francisca, si puedes iniciar vos, vamos a ver si no tenemos problema con el micrófono. Adelante. No, se te escucha muy cortado. ¿Consegue ir mejor? Se te escucha muy cortado. ¿Tienes la posibilidad de entrar con un celular? Yo voy a intentar. Sólo un minuto. Si querés, trata de solucionar esto. Nosotros le damos la palabra a Emilce mientras tratas de ingresar. Tranquila, Francisca. Emilce, Cesarini, ¿estás allí? Acá estoy. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. A mis minutos. Acá ando. Perfecto. Adelante. Bien. Bueno, primero, buenas tardes. Y siempre, bueno, me gusta agradecerles la oportunidad del espacio de este encuentro que permite un poco conocernos con todo el ecosistema emprendedor latinoamericano. Como dijo Carlos, soy Emilce Cesarini, soy diseñadora textil, colaboré en proyectos de investigación material e integré el plantel docente de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente llevo adelante un proyecto de biocuero de origen bacterial enfocado en ofrecer una alternativa sostenible tanto al uso de cuero animal como cuero sintético. Hoy sabemos que los procesos productivos responden a una industria desfavorable. Aproximadamente 70 millones de barriles de petróleo son empleados por año para producir poliéster o 23 kilos de gas de efecto invernadero son liberados para producir un solo kilo de tela. Lo que fue el contexto de COVID duplicó el consumo sustentable en lo que es la región de Argentina y también permitió evidenciar que la cadena de producción global se encuentra ya fuera de moda. Siempre digo que necesitamos tanto una soberanía tecnológica como industrial para hacer frente a estos nuevos desafíos. Lo que pretende el proyecto es reconfigurar este sistema de producción con materiales que van creciendo, ya no se manufacturan y se recurre al metabolismo de organismos que sintetizan justamente el biocuero. Es decir, que se apela a un sistema vivo de producción. Lo que trabajamos desde el proyecto, entonces, no es solo diseñar este textil como una materia prima, sino se trabaja toda la cadena de valor. Se trabaja el material y su disposición final, diseñando así todo lo que es el ciclo de producción. Entonces, decíamos que el biocuero lo que hacemos es cultivarlo, estos son cultivos estáticos, son grandes bateas, y el material es depositado en lo que es la interfase del aire líquido por las bacterias que hablábamos recién. Este material no es nada más que celulosa, lo que comúnmente nosotros conocemos como celulosa vegetal, a diferencia que está sintetizado por bacterias. El beneficio que se obtiene de esto es que es una celulosa pura, vamos a decirlo. Es decir, que no tiene mezclas de otros componentes como puede ser la hemicelulosa o la lignina. Esto lo que hace es simplificar el proceso productivo y a su vez reduce los tiempos de producción. Entonces, lo que podemos decir del material es que tiene gran biocompatibilidad, es decir, que no va a tener ningún tipo de acción negativa al contacto con la piel. Es decir, que es, como te decía, biocompatible. Es también a su vez biodegradable, justamente porque es producido a través de un mecanismo vivo y tiene gran fuerza mecánica, lo cual le permite esta flexibilidad y adaptarse muy bien a lo que es hoy en día la producción de un textil. Lo que hacemos desde el proyecto es vincular esta pata, que es de la ciencia, con el diseño. Se trabaja siempre en la intersección de estos dos campos, este campo más bien proyectual y de exactas. Entonces, la idea siempre es introducir al consumidor a la propuesta de valor, que justamente va a estar ligada a lo que es la sostenibilidad y el desperdicio cero. Lo que hacemos a su vez es trabajar el desarrollo del diseño como pata fundamental de diferenciación a través de tecnología, tanto de corte como grabado láser, y de esta forma introducir tanto a aquel consumidor que ya está educado en torno a estos conceptos como aquel que aún lo desconoce. Entonces, es integrar como estos dos mercados, vamos a decirlo. Hoy el proyecto, si bien aún continúa en su etapa de investigación, el año pasado, junto al Ministerio de Desarrollo Productivo y la Fundación INVAP, lo que se logró es hacer foco en el modelo de negocio. Muchas veces, o por lo menos en la parte proyectual, el diseñador está tan involucrado en lo que es el producto que deja de lado esto. Y siempre me gusta recordar que, más que nada, los proyectos que apelan a una problemática ambiental, a una necesidad social, necesitan ser sostenibles para generar un impacto real. Que es justamente la base de estos proyectos. Entonces, hoy nos encontramos con un producto, aún en instancia de validación, junto a marcas, talleres de confección y usuarios, permitiendo así lo que es un diálogo y un feedback. Entonces, co-creamos ya y validamos el producto desde sus inicios, lo cual va a permitir que esté bien encarrilado en torno a esa necesidad que busca resolver. Lo que se desarrolló el año pasado, en una etapa de cuarentena y un poco de virtualidad también, junto a la marca indumentaria Nocetudians, se desarrolló un artículo de marroquinería, una cartera. Esto, lo que se consiguió, es tener un diálogo directo con el taller directamente. Entonces, la devolución de personal que comúnmente está acostumbrado a trabajar en lo que es un cuero animal, hizo que se fuera modificando este material, el biocuero, para perfilarlo también para que sea fácil su confección. Entonces, esta es la importancia siempre de trabajar como en una triada, esta triada de lo que es el consumidor, que va a ser quien lo use al fin y al cabo, el cliente, que es quien te va a comprar y el taller, que es realmente quien lo va a confeccionar. Si no llega a ser fácil de confeccionar, va a tener devolución y no va a tener el éxito que se cree que necesita, ¿no? Siempre hay que ir a los tres pilares. Como cierre, la presentación fue muy despueta. Siempre me gusta decir también que generalmente nosotros estamos acostumbrados a normas o a normalidad, ¿no? Y estos procesos productivos responden siempre a un contexto. Lo podemos encarar como del lado de diseño a tanto materiales como procesos situados, ¿no? Que son respuesta a un contexto puntual. Hoy realmente el mercado y los consumidores están haciendo con su voto, con su poder de compra, quieren tener este cambio, o sea, apuntan a un cambio. Saben que su compra es un voto hacia eso. Entonces, esto evidencia realmente que las alternativas que hoy tenemos en los medios de producción ya realmente se encuentran obsoletas y más que nada fuera de moda, ¿no? No respondiendo a este contexto. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a vos, Emilce. Gracias, Carlos. Ana Dueñas, ¿estás por allí? Hola, sí, sí. Ya estoy. Perfecto, Ana. Continúa vos, bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Hola, soy Ana Dueñas, soy de Mar del Plata, y hoy les quería contar cómo fue mi recorrido brevemente desde la elección del tema para mi proyecto de graduación hasta los resultados finales. Yo estoy en el último año de la carrera de diseño industrial en orientación textil, y nosotros no tenemos lo que se llamaría una tesis, sino que trabajamos un proyecto de graduación a lo largo de todo el año asistido con las profesoras. La cátedra se llama proyecto de graduación Martínez Fabero, es en la FAUD, en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mi proyecto se llama Fibras Textiles de la Región Mar del Plata, lo voy a leer para ser específica. Un aporte a las economías regionales desde la revalorización de las técnicas ancestrales y el trabajo artesanal. Esta investigación se basa en varios aspectos clave, principalmente, como mencionaba Emilce, la sustentabilidad, que es algo que está demandando el mercado, en sus tres aspectos, tanto desde lo ambiental como desde lo social y también desde lo económico. Una parte importante que es las cuestiones técnicas y los aspectos de lograr una tecnología simple, que ya después lo voy a explicar mejor, y el rescate de la cultura material, tanto en técnicas como en materiales propios de Argentina. Yendo de lo general a lo particular, yo tenía un gran tema que era textiles con fibras vegetales, y lo primero que hice fue una categorización de todas las posibilidades que ofrecen los textiles con fibras vegetales, desde la producción de papeles, la producción de materiales no tejidos, los propios biocueros que mencionaba Emilce, la cestería, y la producción tanto artesanal como industrial de hilados para la confección de tejidos. De todo ese gran mundo, haciendo un recorte, y enfocándome en las economías regionales y los recursos naturales propios de la región de Mar del Plata, decidí plantear el problema más específicamente, que es como la guía donde plantear mi proyecto, que es obtener fibras vegetales con plantas que crezcan en la región de Mar del Plata, y que sean factibles de trabajar con métodos de baja tecnología. Esto está fuertemente anclado en la posibilidad de que estas fibras sean trabajadas sin una inversión muy grande en infraestructura. Para terminar de cerrar el proyecto, hice un trabajo de campo bastante extenso, que entre paréntesis fue realizado en tiempos de pandemia, que fue bastante complicado porque todo tuvo que ser online. En este trabajo de campo trabajé con encuestas a tres grupos bien diferenciados. A los consumidores que compran productos artesanales o de fibras vegetales, a las artesanas y a grupos de coordinadores de artesanas. A coordinadores de grupos de artesanas, perdón, me enredé. Las encuestas a los consumidores iban referidas a la experiencia del usuario y a cuáles eran los valores que estos usuarios rescataban al momento de comprar artesanía o fibras vegetales. Mayormente lo que surge de esto es que hay una fuerte relación entre el objeto que uno compra y la historia que trae ese objeto detrás, o sea, todo lo ligado que está ese objeto y la producción del mismo a los pueblos originarios que lo tejieron o que lo produjeron. Y también uno de los aspectos importantes que los consumidores destacan es que al utilizar recursos naturales es muy importante el apoyo a la sustentabilidad y es una cuestión determinante al momento de pagar un precio más alto estos consumidores prefieren mantener su consumo consciente. También surgió que los aspectos perceptuales, tanto de color, aroma, tacto, de estos objetos generan un grado de apego muy alto y son objetos que los compradores atesoran y que mantienen junto a ellos por mucho tiempo. Ligado a lo que nosotros en el mundo textil llamamos el slow fashion, que significa que las cosas tienen lenta producción y una vida útil muy larga. A las artesanas fue muy difícil contactarlas porque la mayoría de las que trabajan con fibras vegetales viven en contextos rurales o de monte y fue muy complicado. Ahí tuvimos el invaluable ayuda de los coordinadores que muchas veces les mandaban mensajes de audio y las artesanas se trasladan desde sus pueblos una vez por semana para recibir los pedidos hasta un lugar con wifi. Entonces ahí nos contestaban nuestras preguntas. De las preguntas a las artesanas surgieron cosas muy importantes como que por ejemplo ellas desestiman el propio valor de su trabajo principalmente por dos razones. Primero porque es un trabajo netamente femenino y que se transmite de madres a hijas. Eso tiene cierta característica de menosprecio para ellos mismos. Y también muchas veces escuché la frase no, mis cositas las cobro barato porque las hago cuando no estoy trabajando. Y esa frase para mí fue muy importante porque determina que ellas no consideran el trabajo artesano o el trabajo de tejido como trabajo. Consideraban trabajar, mantener sus campos, alimentar sus animales y el trabajo campesino y lo otro una especie de no trabajo. Por eso les cuesta mucho determinar los precios. Y de las encuestas a coordinadores, que ahí fueron entrevistas más extensas, la información más importante que surgió es que hay una brecha muy grande entre los productos artesanales vendidos en el propio territorio y los productos artesanales vendidos en grandes ciudades. En las grandes ciudades y gente con cierto nivel educativo tal vez un poco más alto, se valoran más y se pagan precios muy importantes por los productos artesanales. Ahí hay un aspecto importante a destacar que a veces los coordinadores son abusivos y terminan pagando precios muy bajos también a los artesanos a pesar de que venden los productos a precios exorbitantes. También está muy presente el trabajo ético y el comercio justo, así que hay que destacar que también hay coordinadores que respetan el valor del trabajo y favorecen que las artesanas cobren precios justos. Principalmente sus herramientas son la comunicación entre diferentes pueblos y unificar precios porque ellas al no estar en contacto unas con otras a veces bajan mucho sus precios. Bueno, por toda esta información que fui recabando, mi proyecto de graduación debía contemplar aspectos básicos. Primero, el contexto. Yo vivo en Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad con una desocupación muy alta. El 13,1 según los últimos datos del INDEC es la tercera a nivel nacional en desocupación. Y a su vez tiene un clima templado que permite el crecimiento del recurso natural de plantas para obtener las fibras vegetales que se dan muy bien. Siempre es deseable que los proyectos de una universidad estén anclados en su propio territorio, así que ese era un punto importante para mí. El segundo, que la tecnología fue accesible a nivel económico. El tercero, una pata muy importante en la cultura material, revalorizando las técnicas propias de Argentina y de América del Sur y los materiales. Y esta cuestión del comercio justo y favorecer las economías regionales, terminando de cerrar el círculo, aprovechando los recursos propios de nuestra región, pero a la vez ofreciendo una fuente de trabajo real a las personas que quieran trabajar con estas fibras. A partir de toda esta investigación se me planteó la necesidad de hacer que mi tesis tuviera dos destinatarios. Un consumidor del objeto terminado y un capacitado en el aprovechamiento de las fibras vegetales. Brevemente los voy a ubicar. Para los que no son del mundo textil, las fibras se dividen en sintéticas y naturales. Dentro de las fibras naturales hay minerales, hay animales y hay vegetales. Y dentro de las fibras vegetales, según de dónde se obtengan, si es de la hoja, del tallo, del fruto o de la semilla, hay una subclasificación en fibras vegetales blandas y duras. Yo voy a trabajar con las fibras vegetales duras, que son las que tienen los métodos de obtención más simples. En toda mi investigación tuvo dos etapas muy diferenciadas. Todo esto que mencioné hasta ahora fue el primer año donde fue la etapa de investigación y de recopilación de información. Y tiene otra etapa puramente empírica y de investigación y de obtención de las fibras. Acá no teníamos la posibilidad de compartir imágenes, pero los invito a que vayan al Instagram de la investigación. Este Somos Comi es la marca que desarrollé. Después igualmente lo dejo escrito en el chat. Ahí hay todas imágenes de las experimentaciones que fui realizando, así que los invito a que pasen y vean. Las limitaciones que fui estableciendo en el estudio para ser abarcable, porque fibras vegetales, plantas de las que se pueden aprovechar sus fibras vegetales, hay más de 280 estudiadas, así que yo opté por un recorte un poco arbitrario, que fue investigar qué fibras vegetales actualmente están usando las comunidades de pueblos originarios de Argentina y de América del Sur. De ahí hubo varias, algunas las usan en tejidos, como el chaguar en el caso de los huichis, algunas las usan en objetos de cestería, como es la palma y el carandillo, en el caso de los com o de los pilagá. Y hay otras fibras que las usan en un híbrido que es entre cestería y tejido, utilizada por los mapuches. Dentro de estas fibras, yo me quedé con dos, que es el chaguar, que es utilizado en la región del Gran Chaco por los huichis, y con el formio, que es utilizado en la zona de la Araucanía chilena por los mapuches, ellos lo llaman ñocha o pita, según la región. Y con miras a encontrar plantas que funcionan igual a estas, pero que yo las pudiera conseguir en Mar de Plata, de las cuales pudiera obtener fibras. El chaguar no crece en Mar de Plata, porque es una planta que necesita el clima caluroso y árido, crece de manera espontánea en los montes nativos. Así que yo, investigando y haciendo pruebas, encontré que el falso papiro funciona de manera análoga, o sea, pude hacer el mismo tipo de desfibrado que trabajan las comunidades huichis, un desfibrado mecánico, sin químicos, y pude obtener primero fibra, y después pude obtener un hilado con el que pude hacer tejidos y muestras de tejido. Una fibra de color crema, color natural. Y después trabajé con el formio, que el formio, o la ñocha según quién lo nombre, es una planta importada. Es una planta que originalmente es de Nueva Zelanda, de hecho es conocido como el lino de Nueva Zelanda, y que si bien se da de forma endémica en todo el territorio americano, únicamente los mapuches lo utilizan de forma extensiva en hacer artesanías y objetos utilitarios. Acá en la región de Mar del Plata, únicamente se lo usa en la zona de Quintas para montar las hortalizas y para la venta, y después como planta ornamental en jardines está en todos lados. Específicamente es una planta de hojas en forma de tiras, de más de dos metros de alto, muy grande, muy resistente a cualquier variación de clima. Es una monocotiledonia herbácea, de la familia de los lirios de Melocalis. Su hoja es muy dura, por lo tanto yo recreé los métodos de obtención de la fibra utilizados por los mapuches. Hago la recolección de las hojas con un objeto cortante, con un cuchillo, y después necesita pasar por un proceso de hervido para que la hoja se ablande, y un desfibrado mecánico a través de un raspado con un cepillo de acero. Yo obtengo las fibras. Les muestro. Estas son las fibras que se obtienen muy, muy largas, y que una vez hechos el proceso se secan y se pueden guardar durante todo el año. Con esas fibras hice todo el barrido de investigaciones posibles, porque nosotros, mi carrera es diseño industrial en orientación textil, lo que proponemos es el desarrollo de materiales, así que probé las posibilidades de la fibra en cuanto a lavado, a teñido, a decolorado, a estampado con distintas tintas, y después, junto con mis profesoras, decidimos que era interesante el desarrollo de un llamado producto testigo para certificar que estas fibras podrían ser fehacientemente una fuente de ingresos para alguien que fabricara objetos con ellas. Perdón que me estiro, pero se los quería mostrar. En este sentido, yo realicé estos objetos, bueno, este que es una cartera, y acá se me planteó un dilema personal en cuanto a la relación entre artesanía y diseño, y hasta dónde era respetuoso que yo aprovechara técnicas ancestrales o que aplicara sobre esas técnicas ancestrales cierta innovación. Entonces, fue un trabajo interno de muchas días y vueltas, por ejemplo, a mí me daba mucha culpa aplicar tintas de serigrafía en un tejido tradicional, o la combinación con hilados de algodón ya tenidos industrialmente en un tejido tradicional. Así que, nada, les dejo eso pendiente, y para cerrar, solamente quería mencionar que mi marca, que se llama Comi, es un vocablo pilagá que significa nosotros, y es en relación a ese trabajo conjunto que sería el ideal que busco entre artesanas y diseñadores, entre el monte y la ciudad. Y últimas palabras, quería plantear este conflicto que tuve en una frase muy simple, yo, en una de las reuniones que tuvimos, porque por suerte por la pandemia hubo muchas, dije, bueno, el diseño le aporta un valor agregado a la artesanía y es importante esta relación, y me corrigieron y me dijeron, bueno, tal vez es la artesanía a la que le esté aportando el valor agregado a tus objetos de diseño. Así que, con ese nuevo paradigma, me despido y lo dejo como una inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Te invito a que dejes en el chat las redes, si tenemos tiempo al final, vamos a ver si podemos compartir algo de lo que haces. Muchas gracias. Natsue, ¿estás por allí? Sí, acá estoy. Perfecto. Adelante. Bueno, qué placer de mesa. Muchas gracias. Yo soy Natsue, soy diseñadora de indumentaria y estoy en representación de estudio de CromSoma. Es un estudio de diseño social que encaran juntos a dos colegas. Les comento esto también para poner en sintonía qué es lo que les queremos compartir desde el estudio hoy que tiene que ver con la huella ecológica y la huella de carbono dentro de la industria táctil y de la moda. Pero desde más allá de lo conceptual y lo académico de qué manera nosotros también lo estamos abordando desde el estudio y bajándolo también a la práctica para que estas cosas no queden tanto en los libros. dentro del estudio trabajamos dentro de tres ejes por un lado generando contenido y brindando capacitaciones en torno a moda y sostenibilidad por otro lado acompañando marcas y emprendimientos ofreciendo servicios de diseño siempre desde una visión circular social inclusiva y por último que fue el gen con el que inicio cromosoma trabajando en territorio laburando diseño en territorio con comunidades me hacía mucho sentido escuchando a a Ana con las cosas que compartía y como también en ciertas comunidades por ejemplo nosotras trabajamos con dos comunidades del norte ciertos sistemas o formas de organizarse de formas de generar los productos nos enseñan un montón y nos empapan de un montón de de buenas prácticas que como diseñadores está bueno absorber y ver de qué manera se pueden conjugar y convivir y sin más intro ya para para bucear en la ponencia que les les preparamos hoy sí bajando algunos conceptos cuando hablamos de huella ecológica estamos haciendo referencia a es una forma de medir cuál es el impacto que tienen las acciones de una persona de una empresa de una comunidad en el medio ambiente hay hay un concepto que es la biocapacidad que hace referencia a cuál es la capacidad biológica que tiene una superficie puede ser una localidad una región una nación cuando la biocapacidad se sobrepasa por la huella ecológica que viene de la mano con las actividades acciones toma decisiones que tomamos para extraer los recursos y también para que la tierra termine de absorber los desechos que se generan cuando la huella ecológica sobrepasa la biocapacidad estamos en un déficit ecológico es decir estamos extrayendo y mucho más y generando muchos más residuos que lo que la tierra tiene sobrepasando la capacidad que tiene la tierra para volver a equilibrar y estar en un balance y una armonía con la naturaleza la huella ecológica se compone por diferentes huellas o diferentes acciones hoy lo que queremos compartir tiene que ver con la huella de carbono particularmente aunque también está la huella hídrica y demás la huella de carbono tiene que ver con las toneladas que de esa manera se mide las toneladas que genera una actividad una acción o un proceso de gases de efecto invernadero en la industria textil y de la moda estos gases de efecto invernadero se generan a lo largo de toda la cadena productiva o de todo un proceso productivo desde la extracción de los recursos naturales pasando por la fabricación el proceso la disposición final que actualmente como creo que se mencionó anteriormente suele terminar todo lo que es el textil terminado o sea el producto textil o el textil como material en vertederos incinerados y demás y llegando también a la última etapa que tiene que ver con el uso de ese producto y las tomas de decisiones que se toman desde ahí como extender la vida útil de ese producto o si ese producto termina en nuestro armario o termina también desechado en cada una de estas etapas se generan impactos medioambientales y se generan gases de efecto invernadero ahora bien es como todo muy muy amplio y al momento de abordarlo en un proceso de un proyecto ya sea desde una empresa desde una marca inclusive desde el diseño acompañando a a emprendedores nos encontramos con la necesidad de bajar estos conceptos a la realidad inclusive al contexto local no es lo mismo lo que sucede en esta región del mapa en comparación con lo que sucede en otro lugar entonces es necesario bajarlo a la localía y algunas herramientas o algunas metodologías que les queremos compartir hoy tienen que ver por un lado con una metodología que se llama análisis de ciclovía de un producto que tiene que ver con esto analizar desde el el puntapié desde el inicio de la extracción de los recursos para la generación de un producto o un servicio pasando por cada una de sus etapas analizando cuál es el impacto medioambiental y también social en cada una de ellas para posteriormente poder tomar decisiones más responsables estratégicas para reducir este impacto cuando este impacto es negativo tiene que ver con la extracción la fabricación como decía anteriormente también la etapa de bueno la distribución el embalaje la generación de packaging la etapa del uso que es muy importante y la etapa del post consumo o post uso que sucede cuando ese producto por funcionalidad o por o porque ya la persona no lo desea que sucede con ese producto se termina desechando o se vuelve a reinsertar de manera circular en la cadena por otro lado otra herramienta interesante pensando en emprendimientos en marcas es el la rueda de ecodiseño es una herramienta muy visual que nos permite a lo largo de en el recorrido de un círculo poder fragmentar ese círculo en las distintas etapas tienen muchísimos puntos en común con el análisis de ciclo de un producto que mencioné anteriormente en cada una de estas etapas se analiza se pondera cuál es el impacto que se está teniendo finalmente cuando hacemos todo el recorrido por todas las etapas tenemos como una primer foto o una foto actual de cuál es la situación de un proceso o un producto o un servicio la idea es que esta herramienta se pueda replicar posteriormente y hacer una comparación de acuerdo a las decisiones que tomamos para modificar y mejorar la situación de algunas ponderaciones ver si se pudo avanzar o si hay que hacer algún ajuste en diseño dentro del estudio por ejemplo esta herramienta la compartimos dentro de las capacitaciones que brindamos y a su vez con por ejemplo actualmente estamos trabajando con una marca es una marca de indumentaria que labura desde la upcycling a nivel nacional y también internacional entonces desde nosotras desde el diseño lo que conseguimos desde el inicio es que bueno se tiene que generar un producto que en este caso el reto es solían ser productos que no eran seriados sino respondiendo un poco a la creatividad de las diseñadoras y el nuevo reto es poder seriar esos productos pero a través del upcycling entonces se concibe desde el minuto cero de qué manera se pueden generar estos productos con los recursos con los que ya se cuentan a nivel local e inclusive también al momento de generar la producción contemplar cuáles son las personas o los talleres o las cooperativas con las que vamos a trabajar que se encuentren nosotros estamos acá en Córdoba que se encuentren en Córdoba que las conozcamos que sepamos que hace también a la transparencia que sepamos en qué condiciones trabajan de qué manera manipulan el material que tienen que ver no directamente con lo ambiental pero se termina ligando todo esto de la responsabilidad en cuanto al uso del material la responsabilidad en cuanto al momento de la fabricación que hace también a la transparencia la trazabilidad de esta cadena productiva y finalmente bueno poder comunicar esto para que quien adquiere ese producto sepa de dónde nació por qué estadios intermedios atravesó hasta llegar a las manos de esta persona y bueno qué decisiones se pueden tomar para que ese producto nos acompañe en mucho tiempo digamos que extienda su vida útil y el último punto que tiene que ver más desde el lado del consumidor o del cliente que hace cuenta a la conciencia antes de poder o sea para empezar a indagar sobre las decisiones que tenemos de consumo y de compra es necesario también tener información y empezar a observar qué sucede en el entorno qué sucede en nuestro armario qué sucede en las decisiones diarias y cotidianas que tomamos hay algunas calculadoras que permiten por ejemplo saber cuál es la huella de carbono que generan nuestros hábitos de consumo no sólo de consumo al momento de la compra y de usarlo sino también al momento de cuidar ese producto que tenemos en nuestras manos también hay otras técnicas que están por ahí dando vuelta que tienen que ver con analizar nuestro armario ver qué es lo que hay ahí de todas esas prendas están estacionadas realmente las utilizamos o no están en el armario y las terminamos desechando cuáles son las alternativas en uno de los talleres que hicimos el año pasado invitábamos un poco a analizar el armario pero también después a mirar el contexto y buscar a nivel local soluciones es decir bueno tengo una prenda esta prenda se rompió o ya no me no me siento identificada qué puedo hacer se puede circular se puede se puede donar se puede remendar en un ratito hago doble clic en el remendado se puede abciclar se puede transformar en otro producto se le puede extender la vida útil a esa prenda también por otro lado se la puede cuidar de tal manera con productos que no sean tan nocivos para el medio ambiente con cierta una frecuencia de lavado que no demande demasiada energía demasiada energía demasiada agua e inclusive en el momento previo de tomar la decisión de compra bueno cuáles son las opciones locales que tenemos podemos tener una swap party que son encuentros de intercambio de prendas donde las personas llevan las prendas y se las intercambian se puede recurrir a tiendas de segunda a emprendedores que trabajan o con fibras fibras naturales fibras nobles o que sabemos que en el proceso productivo contemplan estas cuestiones como del cuidado del material cómo se procesa quién está del otro lado en qué condiciones está trabajando son un montón de decisiones que están están a la mano pero es necesario empezar a identificarlas compartirlas e inclusive mapearlas porque sabemos que están pero muchas veces no sabemos dónde en el estudio el año pasado y lo continuamos este año junto con un equipo grande e interdisciplinario de personas desarrollamos por ejemplo una herramienta que se llama mapa de remendadores en un ratito les paso el link por si les interesa chusmear lo que hicimos fue mapear cuáles son las remendadoras y remendadores de Córdoba y algunas regiones cercanas para facilitarle a quien tiene una prenda que si tiene un agujerito o le tiene que cambiar el cierre de un botón pueda encontrar cerca de su casa alguien que esté trabajando sobre eso por un lado extendemos la vida útil de la prenda sin necesidad de recurrir a la compra de una prenda nueva o que esta prenda termina en el basurero y por otro lado fogoneamos el trabajo digno el trabajo de oficio mostramos qué sucede del otro lado de las prendas vemos qué sucede más allá de lo que vemos colgado tal vez en un local quiénes están detrás cómo trabajan la pasión que le ponen al oficio la pasión que le ponen al detalle para que cuando vos recuperes esa prenda y la puedas volver a aportar realmente venga cargada con toda con toda esa esa emocionalidad y esa pasión que le ponen todas las personas que están detrás de la producción no sé cómo voy de tiempo pero un poco esto era lo que lo que les queríamos compartir algunos conceptos más teóricos y una situación global y local que nos que nos atraviesa como industria pero a su vez algunas bajadas prácticas de cómo podemos empezar a abordarlo o empezar al menos a cuestionarnos nuestras prácticas desde el minuto cero y principalmente siendo diseñadoras o siendo partes de 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 todos estos procesos productivos o proyectos que involucran también a más personas y que están insertos en un contexto con más personas y la naturaleza haciendo parte así que bueno muchas gracias por por la escucha el respeto y la invitación les dejo en chat el instagram de cromosoma y el link del mapa de remendadores por si lo quieren quieren pispiar y bueno y atentís así surge alguna alguna pregunta con su muchísimas gracias bueno les recuerdo a todos que todo el material de los que están hablando los espectadores que están hablando está en www.palermo.edu barra encuentro allí van a poder encontrar las conferencias los desarrollos temáticos y demás estás por allí Eva Mogollón hola qué tal cómo están muy buenas tardes con todos cómo están muchas gracias por la invitación muchas gracias a la universidad de palermo bueno me presento un poquito para que puedan saber un poco más bueno soy Eva Mogollón jefa de la edición internacional de Chichioneca Fashion School de Perú así que muchas gracias a todo el público que está conectado desde diferentes países y sobre todo al público de Argentina ¿no? bueno hablando un poco y siguiendo lo que estamos conversando con el tema del día de hoy nosotros venimos a exponer una una presentación con respecto a los nuevos caminos lo que estamos viendo lo que es la moda en lo que es artesanía y sostenibilidad ¿no? desde acá de Perú ustedes saben que tenemos somos ricos en la fibra en lo que es alpaca oveja vicuña ¿no? nuestra fibra es muy conocida en el mundo entonces nosotros lo que hacemos es cómo trabajamos nuestro sistema con los artesanos para que podamos tener estos productos increíbles ¿no? estamos trabajando colecciones junto con comunidades de artesanos en el Cusco nosotros como parte de un proceso desde hace más de cinco años venimos dándole ese trabajo a ellos justamente para que puedan sostenerse con el tiempo ¿no? y que ellos se conviertan en los maestros en estos programas que nosotros tenemos en el Cusco en donde aprendemos las técnicas milenarias de lo que son los tejidos los teñidos con tintas naturales y sobre todo lo que es el telar de cintura el telar de rueda los artesanos son los maestros del diseño ellos enseñan todo lo que es sus técnicas textiles a nuestros estudiantes y visitantes internacionales ¿no? ¿cómo ayudamos nosotros a las comunidades? pues como les volvía a decir como les vuelvo a repetir ellos tienen la opción de poder ser los maestros en estos programas dándoles toda la información pero no solamente de manera virtual o de manera este sino de manera presencial ¿no? nosotros todos los años hacemos programas trimestrales para que las personas que quieran trabajar o quieran aprender un poco más de todo lo que es la parte de técnicas milenarias sobre todo textiles en Perú puedan participar con nosotros ¿no? esto es una propuesta innovadora que integra múltiples se podría decir recursos culturales académicos pero no solamente eso sino turísticos ¿no? nosotros el enfoque que tenemos es otorgar una experiencia diferente vivencial profunda y enriquecedora para que todas las personas que lo puedan tomar y ya hemos tenido más de 500 estudiantes con estas experiencias a nivel internacional pues puedan llevarse estas enseñanzas ¿no? mantenemos siempre el contacto con nuestras raíces el programa lo damos en el Cusco en el Valle Sagrado en los Incas justamente estamos ubicados en Yucay tenemos un espacio creativo para recibir a todas las mentes creativas del mundo estamos en el Valle Sagrado de los Incas en Yucay aislado de todo donde te desconectas y vives y compartes y disfrutas de la naturaleza ¿no? lo esencial y lo natural nosotros como parte de este programa ¿qué es lo que aspiramos? ayudar a las comunidades en compartir su conocimiento al mundo nuestro propósito es mantener vivas nuestras tradiciones y ayudar a nuestras comunidades en conectarse con empresas sostenibles logrando así una economía circular nosotros hemos tenido con esto un impacto social en el cual pues hemos logrado que la comunidad pueda realizar diseñar colecciones junto con diseñadores locales y también invitamos a todos los diseñadores que de repente quieran hacer un proyecto de innovación con creatividad y quieran articular con comunidades en Cusco pues los invitamos que nos puedan seguir ya les voy a pasar la presentación del link para que nos sigan en el Instagram trabajamos en el marco del comercio justo ayudamos a las comunidades a través de nuestros programas realizando como se dice voluntariados de fundación los artesanos nos enseñan sus técnicas textiles a nuestros estudiantes a visitantes internacionales para descubrir juntos una inspiración y trabajar posibles proyectos ¿no? las comunidades de artesanos tienen unas fuentes de ingresos que los mantendrán pues motivadas en continuar trabajando con sus tradiciones en relación a lo que es sus textiles para el beneficio de todos ¿no? bueno hay muchos nuestras fibras hay muchas fibras que visten a los mejores reyes del mundo ustedes han visto que nuestra faca también es considerada como una de las fibras más finas del mundo en un ratito les voy a mostrar los productos que hemos podido lograr con nuestros artesanos ¿de qué se trata el ethnic fashion? se trata de establecer un modelo de negocio responsable y que tenga un impacto social articulamos lo que es el diseñador con el artesano vivimos la experiencia con nuestra historia en el campo conectamos con la materia prima y estar en un entorno de inspiración que es la naturaleza a eso nosotros hemos logrado tener que sea el camino de la moda con la artesanía y la sostenibilidad quiero presentarle parte de los proyectos y de los trabajos que hemos hecho con los artesanos trabajamos con cinco comunidades en el Cusco una de ellas es Patacancha Los Queros trabajamos con la comunidad Maru con la comunidad Chincheros y con la comunidad Usangate que son comunidades que trabajan y que cada una tiene su iconografía y cada una tiene su estilo de cómo ustedes van a ver en los tejidos el tema de su colorimetría entonces quiero mostrarles por ejemplo ellos hicieron este producto si ustedes lo pueden ver esto está a base de alpaca bebé esto es una vincha que se pone en la cabeza pero miren el color son tintes naturales esto de aquí está hecho en base al tinte de la cochinilla por ejemplo esto es hecho por la comunidad de Patacancha este de aquí esto es un bolsito como para poder poner un cosmetiquero se puede decir miren es un tejido completamente artesanal ¿no? esto es hecho por la comunidad de Amaru el cual pues si ustedes ven los colores que ellos trabajan también lo hacen con tintes naturales y bueno para terminar esto es uno de los uno de las de las se puede decir trabajos que como se dice del Perú hacia el mundo tuve la oportunidad de estar con este gorro para el frío en 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 Canadá y en Estados Unidos pero no saben esto de acá es hecho con la fibra de alpaca que ustedes pueden ver y son trabajos que nosotros los hacemos con las comunidades y tenemos una denominación que es un proyecto que le llamamos Pompones con Amor ¿no? del Perú hacia el mundo entonces bueno quería finalizar un poco que la idea de este proyecto es básicamente poder trabajar en economía colaborativa con todos unirnos ¿no? trabajar la identidad trabajemos la identidad para construir marcas y países diferentes y que nos vean y que seamos vistos internacionalmente y que nos puedan reconocer ¿no? así que creo que todos estamos por la misma línea y bueno muchísimas gracias por la invitación a la Universidad de Palermo muchísimas gracias a todo el público asistente y bueno eso sería todo por mi parte gracias gracias a vos Eva bueno para finalizar le damos la palabra a Francisca Beck Francisca ¿estás por allí? sí estoy por aquí solo un minuto hoy ahora está todo 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 ¿estás me oendo bien ahora? bueno galera desculpa por los erro no inicio y tal gustaría de agradecer también ya por la paciencia que peço desculpas por no presentar en español yo consigo entender todo que ustedes hablan pero yo no falo bien suficiente para hacer una presentación en español pero entonces vamos comenzar o proyecto de Caterine y yo Caterine es mi colega nuestro proyecto es atingimiento natural upcycling peces para obtención de corante en la cor preta entonces nosotros somos de Pelotas Rio Grande do Sul Brasil extremo do Rio Grande do Sul extremo sul y nosotros somos colegas de graduación y conocí la en la facultad ella es formada en vestuario por KDG es otro instituto parceiro de la universidad que nos somos do ISU y nos conocemos y descubrimos que teníamos gusto por la costura en común yo comecei a costurar cuando era criança con mi avó y con el tiempo con hacer más costurar más yo comecei a perceber tanto yo como ella en momentos diferentes y separados porque a gente no se conocía aún percebemos que la moda generaba mucho resíduo los retalos que sobran de un tecido que a gente compra pronto en alguna loja entonces yo comecei a trabajar con upcycling aún no conocía la pero acabamos parando el proyecto no deu certo entonces acabamos nos conociendo y con el del tiempo nos unimos hacer una parcería para comenzar nuestra marca de upcycling con jeans nos pegamos calzas cualquier item que esteja con algún rasgo o que va a ser descartado y intentamos reaproveitar lo máximo que der daquele tecido para hacer una peza nueva como nos gustamos a creta y caterine y nuestro público que es nuestro público álbum de marca también son personas que nos acreditamos y con pesquisa descubrimos que es un público que consome mucho jeans preto pensar no colorante preto entonces hicimos pesquisas de colorantes naturales en la internet y achamos só coloridos entonces partimos del principio de que si pegássemos las tres cores primarias el amarelo o azul y vermelho dos alimentos y misturarse nosotros obteníamos el colorante preto no de muy certo el caldo de resultado de el claro ficou por escura pero el tecido acabó no tan acero el tom avermelhado bueno ahí comenzamos a repensar y vimos que el ideal mismo sería conseguir producir una tinta que ela não fosse un alimento que a gente conseguisse tirar extrair ese corante ese pigmento de algo da natureza que não fosse deixar de alimentar alguém para virar uma tinta então surgiu a ideia do carvão o processo está descrito no trabalho quem quiser olhar basicamente é um processo de moer 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 o carvão triturar ele o máximo possível ferver e ferver as amostras de tecido junto eu tenho algumas aqui para mostrar para vocês que essa aqui é a amostra crua dos jeans que nós separamos com várias cores diferentes essa amostra aqui é com banho de carvão mas com lavagem após o tingimento e essa terceira amostra aqui ela é com ferimento no carvão mas sem a lavagem que a amostra anterior teve por isso que teve uma sensação ótima do carvão o único ponto que nós vamos seguir estudando agora é o fato de que o tingimento ainda não chegamos no processo ideal porque falta falta algo para fixar essa tinta no tecido para que o tecido possa ser lavado e relavado quantas vezes forem necessárias e é isso para ele não faltar toda a tinta que foi produzida e está na fibra esses são testes com amostras pequenas com tecido em tamanho pequeno o teste em uma peça de roupa mesmo mas esse é o ponto que ficou em aberto que vamos dar continuidade de descobrir como fixar essa tinta no tecido e e no mais é isso espero que tenham gostado e caso tenham alguma pergunta fiquem à vontade nós ainda não tem o insta para divulgar porque estamos num momento de finalização da graduação então junto com o trabalho de conclusão de curso não está sendo possível costurar e fazer testes mas é isso muito obrigado mais uma vez obrigado pelo convite da universidade por aceitar a minha proposta e fico muito feliz de poder participar obrigado muitas gracias francisca gracias por intervenção que bueno que pudiste estar temos algo de tempo se querem o que puedo fazer é invitar os expositores os que me habían comentado algo era Ana Dueñas Eva também me comentado algo de que les gostaria mostrar algo de material se les parece esse seria o momento de mostrar que tenemos tempo até final eu não tenho fiminas para mostrar te agradeço perfecto Ana perfecto Eva querias mostrar algo sim quero mostrar um vídeo justamente no qual estão nossos artesanos fazendo um pouco de essa experiência que se chama Let me fashion by Tioleca em Perú assim que poderia compartilhar a pantalla para poder hacer este vídeo no si tienes todos los permisos habilitados bueno mientras vemos si Eva puede compartir el material me gustaría pasarle una pregunta que se hizo para Eva para disculpeme para Ana Ana Dueñas te hacían una pregunta cuando tuviste tu intervención preguntaban por qué el pase de generación en generación degrada el trabajo para ellas cuando hablan de la parte artesanal si no no es que lo degrada para ellas es que ellos perciben no es tampoco pase de generación en generación perciben que el trabajo femenino tiene menos valor es lo que las propias artesanas dicen por la cuestión de que siempre subestiman el trabajo femenino y que no lo consigue en trabajo pero objetivamente tiene mucho valor es lo que ellas dicen y por lo que ellas no ponen el precio en dinero a su trabajo perfecto responde responde es perfecto es la aclaración perfecta Natsue estás por allí si hay ya algún sello o cómo se hace para identificar estas marcas que era la parte que con la que estabas finalizando vos de comenzar a hacer este consumo más fácil vos tenés esta red de los remendadores y demás pero hay alguna forma hay algo más a nivel gobiernos locales o gobiernos grandes que se esté siguiendo en este aspecto si bien hay certificaciones y sellos no no son no siempre los mecanismos para acceder son tan accesibles o requieren que los proyectos ya estén en un estadio tal vez más avanzado es como que se desencuentran con ciertos emprendimientos o proyectos que están como en un estadio inicial y pensando por ejemplo en quienes remiendan quienes están en el laburo del oficio o inclusive en la confección que yo conozca no hay algo que certifique que bueno estas personas están trabajando de esta manera y que te dé esa tranquilidad el recurso más ancestral o antiguo con el que contamos y que por suerte podemos ir recurriendo es el diálogo y tratar de conectar con esas personas y conocer de qué manera están trabajando hay algo que digamos uno de los grandes plus o beneficios que tiene consumir o consumir productos a nivel local o regional e inclusive adquirir recursos o materias primas en la localidad es que es mucho más fácil hacer un seguimiento de dónde viene ese producto y en qué condiciones se transformó en el producto que vamos a aportar en el caso de por ejemplo las y los remendadores son personas que están en nuestro barrio entonces podemos tocar la puerta y conocer quiénes son cuáles son sus historias de qué manera trabajan también sus dolores hay una cuestión de desvalorización del trabajo muchas veces porque se desconoce qué conlleva el trabajo y es algo que los trabajadores de oficio si se le pregunta también te lo comparten pero si hay algún certificado en ese sentido no conozco pero si hay alguien acá que lo conoce también voy a agradecer esa información perfecto te agradezco Eva si quieres compartir ahora puedes hacerlo bien hablemos ahora de la moda fusión la cual rescata el legado textil de nuestros antepasados para combinar con la modernidad se impone como una nueva marca Perú conozca las artesanas textiles que están dejando huellas en una escuela internacional de diseño en el corazón del Cusco las conocen como las tejedoras poderosas ellas cantan y bailan hilando si señores también juegan fútbol hilando pero ahí no queda todo Irma Lucía e Hilda aprendieron este arte desde muy pequeñas gracias a sus abuelas y madres en chincheros hoy llevan nuestra cultura ancestral al presente ellas son nada más y nada menos que profesoras de la escuela internacional de diseño de moda Chioleca Fashion School esta planta es chilca y con esta chilca obtenemos colores verdes esta planta es producto de la tara con esa tara obtenemos estos colores colores azul y celestes esta cosa es la barba de las rocas esto obtiene color ladrillo y naranja esta es la cochinilla aquí está la cochinilla viva la cochinilla seca la cochinilla molida obtiene colores rojos maíz morada para chicha morada obtiene los colores morados lo que nosotros tenemos que sacar es nuestra identidad ponerlos en esos diseños con valor agregado para poder hacer que esa prenda que estos diseñadores realicen tenga una historia la reconocida diseñadora peruana cheoleca apostó por abrir la cuarta de sus cinco sedes en yucai ubicado en el valle sagrado del cusco ahora y media de la ciudad imperial aquí los alumnos viven una experiencia distinta estamos aprendiendo el arte de madre de los diseños claro no me sale pero acá me está pataleando conmigo estoy haciendo esta pitita por ejemplo y una vez que yo aprenda esto que otras cosas yo puedo hacer ya bueno esta es la madre de los diseños una vez que aprendas este diseño a formar los diseños a manejar bien este diseño ya puedes formar estas bolsitas carteras mantas vestidos ya aprendes de todo tipo de los diseños de la mano de las mismas artesanas textiles aprenden a innovar y fusionar prendas modernas con el legado textil que nuestros antepasados nos han dejado va el alumno creo que es ¿ah? sí yo soy un alumno ¿y yo para esto? ¿cuánto le va poniendo de nota el alumno? siete calados es que no sé se ve muy complicado se rompe y no la puedo unir despacio compadre mira no le sale pero mira sus uñas bebé mira sus uñas eso sí te sale ¿no? no sé que no me lo hice fuera pero quería productos naturales obtenidos de nuestros camélidos y ovinos para poder lavar nuestras lanas naturales de oveja para hacer el teñido el proceso es el primer proceso y ahora vamos a hacer la demostración esta es la sartana que esta es natural que esta agua se puede utilizar para echar a las plantas no daña a las plantas esta es la lana que de la oveja que ha que desde que ha nacido nunca se ha bañado está sucio cochino y eso vamos a lavar con este detergente que es natural esta es lana cochinita y esta es lana limpiecita vamos a aprender el proceso de teñido teñido sí alguna haga usted como se teñiga ya maestra a ver entonces tú coges el micro ya ya a ver lo remojo aquí sí le doy cucharadas así ajá lo chanco ¿no? así nomás suavecito sí suavecito ¿lo sigo metiendo? sí ¿y cuánto tiempo tiene que quedarse acá? tiene que no tiene que hervir es una demostración que estamos haciendo esto el teñido se hace en 40 minutos tiene que hervir ¿hervir? ajá sí procesados de manera natural listos para innovar lo nuestro y marcar tendencia desde Cusco, Perú a las pasarelas de otros continentes nació en Suiza creció en Brasil se paseó por varios países y se enamoró del Perú ahora Jazz estudia en la escuela Chioleca y tiene miradas de exportar a Europa sus diseños fusión quiero producir acá en Cusco para vender local en unas tiendas que se dedican al diseño independiente de Perú pero también al mismo tiempo quiero exportar a Suiza mandé unos 30 mochilas para Navidad en Suiza me compraron 30 mochilas y que a la final los ciudadanos del mundo que somos todos los que viajamos que estamos expuestos a comprar esta moda fusión es así eso es lo que quiere un asesorio o una prenda que tenga una historia pero que no sea completa porque eso no funciona entonces eso es lo que hay que hacer es entender a las artesanas a la hora que diseñan y donarles los diseños a las artesanas para que hagan diseños muy lindos pero que sea una moda fusión este sistema de aprendizaje vivencial en la moda es tendencia en la India Indonesia y Egipto con su propia cultura y llegó a Perú como una propuesta importante para seguir haciendo Marca Perú para ser más vistos ante el mundo hay que sentirnos orgullosos de ser peruanos y yo creo que la mejor representación es vistiendo moda sintiendo moda y hablando nuestra identidad eso es chido bueno perfecto gracias Seba por compartirnos este video muy 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 interesante bueno había una pregunta para para Emilce con qué producto trabajas para hacer biomaterial ella conoce una empresa que realiza cuero a partir de ananá Emilce está por ahí no se ve que se desconectó vamos a ver si podemos ver algo del material que envió ella les voy a compartir brevemente lo que lo que pasó igual lo van a poder ver ustedes también en cada una de las como cada una de las conferencias en nuestra página web hola hola perdón tenía inhabilitado el audio de las veces que me conecté y desconecté bueno estoy justo perfecto hola quizás si perdón te lo pasé porque tengo otra mala conexión si vas bajando quizás se entiende un poquito más el proceso productivo a diferencia de lo que mencionabas de que base es un biovasado con ananá es un biovasado no deja de ser un conglomerado donde tiene una base sintética y una base orgánica en este caso el material es producido directamente por bacterias lo que hace es se alimenta la bacteria dentro de estos cultivos que mencionaba estáticos necesitan una fuente de carbono y azúcar o sea alimento y a través de ese proceso que yo hacía referencia a que esto es una respuesta al medio directamente no es que se hace incidencia para que produzcan esto sino que naturalmente lo hacen como una forma de sobrevivir generando esta placa en la superficie hacen que el alimento esté mucho más disponible para el crecimiento de las colonias es una vez que se llega a una cierta altura a través de un tiempo y una temperatura se cosecha por lo que dicen generalmente y se diseca una vez disecado el material se le da el tipo de acabado que se necesite actualmente estamos en esa pata de desarrollo de rebajar lo que es la absorción de humedad para que sea ya así un producto más afinado y consumido original o está en una instancia en la cual necesita más mantenimiento para su uso la intención es afinar esto para que realmente sea un producto competitivo tanto al cuero sintético como al cuero limón tiene un poco de ambos mundos en cuanto a la producción y en cuanto al uso en este caso son imágenes que lo que se hace es ampliar estas funcionalidades del cuero a través del corte sea corte láser o grabado láser entonces se le da otro tipo de flexión ya tiene otra resistencia eso va también a depender de que uso final se le quiera dar si es para un artículo de marroquinería si es para indumentaria y esta es la colaboración que se hizo con la gente de con la cartera se desarrolló una cartera rígida ellos tenían una morfología y se trabajó en el material para aplicarlo a esta colección que es una colección cálcula no salió a la venta con su bien sino que se hizo como fotografía del producto perfecto milce disculpa muchas gracias no gracias a vos no sé si alguien más de de los expositores quería mostrar algo las recuerden que si tienen más preguntas las pueden dejar en el en el chat eva había una pregunta para vos estás por ahí y aquí estoy eva preguntaban por el trabajo con las comunidades cómo cómo fue el acercamiento cómo fue la recepción de las comunidades y cómo se continúa este trabajo claro que sí bueno primero que nada nosotros tuvimos una un diagnóstico en cada una de las comunidades desde hace cinco años visitamos las comunidades en Cusco y fuimos a ver cuáles eran las fortalezas y debilidades de cada una trabajamos con ella para los programas de Let me con lo que es el proyecto de Pompones con Amor el proyecto de Mermamor el proyecto de historias recicladas porque tenemos un conjunto de proyectos los cuales permiten trabajar con diferentes comunidades ¿qué es lo que estamos haciendo actualmente con ellos? realizamos ruedas de negocio y lo cual impacta para que ellos puedan vender sus productos con las mejoras de los diseños y estas ruedas de negocios y estos programas son virtuales así que por eso les invito que sigan el Instagram de Creativity Lodge porque siempre estamos en un constante publicación de todo lo que es la parte de lo que realizamos en el Cusco y si quieren trabajar con alguna comunidad específicamente con algún producto ustedes pónganse en contacto conmigo y yo los articulo con ellos porque de verdad que hay muchas cosas por hacer y si vienen al Perú por favor no duden de comunicarse conmigo para poder invitarlos al Cusco y que puedan conocer esta maravilla de trabajo que estamos haciendo gracias